Ahora se va a conocer sobre esta situación de compra de votos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque es un delito. Sí, mira, ahorita se han denunciado incluso en redes, en Twitter, en particular un consejero que puso una denuncia por la mañana, la estamos documentando, la estamos presentando a la comisión. Creo que tenemos que desterrar este tipo de acciones y sobre todo si es un primer proceso. De muchos más que vienen, tenemos que desterrar la intimidación, la coacción del voto, la compra, el involucramiento de dependencias, tanto estatales, que son de extracción de otro partido. Ahí mi llamado hacia los periodistas es que no tomen complicidades con quienes son nuestros adversarios. Esto podría ser un muy mal predagio para lo que viene. Y en ese sentido vamos a estar siendo muy celosos de que tratando de evitar estas intromociones externas y mucho más la coacción del voto, como pudiera ser su peor expresión, que es la compra de una voluntad política. ¿Cuál sería el mensaje para evitar esa coacción del voto? Mira, ahorita afortunadamente yo veo y la gente nos está diciendo y nos está advirtiendo qué está pasando. Y al voto pronto estamos reportando a la vota. Dimos instrucciones a nuestro representante ante el órgano auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos, el que presente por escrito lo que se nos ha hecho de nuestro conocimiento. Hay ya una dependencia federal que se detectó aquí en el municipio de Mier, tratando de motivar un voto hacia otro candidato. Hemos detectado esta denuncia de Twitter de dinero por su voto y estaremos muy pendientes. Y cada uno, porque nos interesa mucho que este proceso, que es el primero que vivimos para la elección de un presidente de Comité Directivo Estatal, pero que puede ser el primero de muchos, sea sano, sea limpio, sea contundente y estemos a la altura los periodistas de estos nuevos retos. ¿Se tiene ya conocimiento quién está haciendo toda esta situación, cómo se hizo y cómo se va a proceder ante esto? Estamos documentándolo ahorita. Ya se nos ha hecho de nuestro conocimiento por WhatsApp o por vía telefónica. Ahora vamos a ir documentándolo para presentarlo por escrito. ¿Hay complicidades? Sí, digo, por lo que se puede detectar hay varias llamadas, hay varias personas que se les ha motivado y se les ha presionado para que cambien el sentido de su preferencia o de su voto del día de la Asamblea, en donde están interviniendo funcionarios estatales de otro partido diferente a nuestro. El tema es que no nos prestemos nosotros los periodistas y quienes lo estén haciendo, se abstengan de hacerlo porque no habla bien de nadie ese tipo a cumplirse.